Música 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 Hola cabros costanos, espero que estén bastante bien Volvemos con Persona 5 Música 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 ¿Por qué me siento que la persona que lo hizo fue Futaba? No se, algo Algo Me indica de que Futaba es la Aquí es donde bajó Ah, Igor va a felicitarme así como felicitaciones por lo que hiciste, bastardo Extraño que Igor tenga una oficina, loco No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso? No. Es relajante esta canción. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Ahhhh No Y ahí está la tienda de flores Eso quiere decir que acá Puedo comprar uno para planta Tienda de música Espérate No, no, no Equipar Y 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 Ya Vamos a dejarlo hasta aquí porque Ya pasaron más de 40 minutos Así que nos vemos la siguiente parte de Persona El Egochate Imperfecto Obvio Nos vemos la siguiente parte de Persona 5 Nos vemos Chas Chas